Ah, ya pasamos una cosa Bajé mi tiempo por lo menos ¿Qué? Casi a 1.39, bajé mi tiempo que había hecho O sea, está arriba o abajo de tu tiempo? Arriba, perdón, abajo, abajo de mi tiempo que había hecho O sea, ya tolmelan abajo No es cerca de otro fenomenon No es ese poco Ya estoy hablando Enresoman Cuando Shane murla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Use a slipstream. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You're making a few mistakes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Switch on and stay focused. We need consistent lap times now. Really push hard. The end of the track was a little hit. We'll get your turn. ¡Gracias! ¡Gracias! Pile on the pressure, this is great stuff, you're going to do it in the next few laps. Your lap times are a little bit inconsistent, stay sharp, see if you can put in some strong laps now and light them up, you can do it. Currently we're running just outside the top ten, try and catch it up, come on, you can do it. Let's see, we'll be in the next few laps, and the other way it goes, while the pressure is on the top ten, ¡Gracias! 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 Your pace is dropping in and out a little bit, try and refocus, line up some good, strong, consistent lap times. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.